Para estas fiestas os voy a proponer una serie de obsequios que podéis hacer a vuestros familiares, a vuestros amigos. Y es el tema del conocimiento. Ya sabéis que incluso para los niños les llenamos las navidades, pues a lo mejor de juguetes. A los adultos a lo mejor les llenamos de colonias que a lo mejor ni usan. O de vestiditos y cosas que a lo mejor luego se usan poco o se ponen simplemente cuando vienen las visitas para que vean de que al menos usas lo que tú has obsequiado. Tenemos esa parte de como gratitud a lo mejor usamos cosas que a lo mejor no nos gustan. Yo os voy a proponer el tema de que obsequiéis en conocimiento. Es decir, para los niños es muy bueno a lo mejor ir a algún tipo de granja escuela para ver, pues, yo que sé, cómo se ordeña una cabra. O ver cómo se plantan las patatas. O incluso hay sitios donde en astronomía puedes ir a observatorios, ¿vale? Para poder ver las estrellas, para poder ver los planetas y que te expliquen, pues, cómo funciona todo lo del universo. Existen muchísimos talleres de aprendizaje que incluso tú lo puedes obsequiar. Eso el tema de decir, hostia, pues, te aprecio mucho. O tengo un niño que siempre le ha gustado, pues, eso, ¿no? El tema de los animalitos y todo eso. Pues, en vez de a lo mejor llenarlo de juguetes, a lo mejor sería bueno invertir en conocimiento que ese niño aprenda algo. O sea, obsequiar a la gente con algún tipo de aprendizaje. Al igual que a lo mejor hay alguna persona que a lo mejor hace manualidades. Pues, en vez de obsequiarle con cualquier cosa a esa persona, le podríamos pagar una especie de taller, que hay a muy módico precio, para que esa persona aprenda más o se interese por una nueva técnica. Considero que el aprendizaje es muy importante y a veces obsequiamos cosas como muy materiales. Y obsequiar en conocimiento a la gente que queremos es algo que debería ser muy importante. Además, es algo que siempre se van a acordar, porque es algo que posiblemente en un futuro vayan a utilizar y el tema de decir, uy, empecé con esta afición o empecé con esto, gracias a que tal persona me obsequió con un curso o me obsequió, pues, con la visita a algún lugar interesante. Además, también podíais obsequiar con el tema de algún tipo de terapia natural. Por ejemplo, algún tipo de masaje, algún tipo de terapia estética o cualquier cosa de estas que eso también es una forma de demostrar a la gente que las queremos. Es una cosa que no es material, es aportar un bienestar a esa persona. O sea, en vez de decir, pues, yo qué sé, le compro una colonia, pues qué mejor que a lo mejor comprarle un ticket donde esa persona cuando quiera puede irse a hacer un masaje. O sea, esa persona nos lo va a agradecer siempre. Así que mi propuesta de este año de obsequios para evitar tanto consumismo, no deja de ser consumismo, pero es un consumismo, podríamos decir, muy útil, que es el conocimiento. El conocimiento y el bienestar. Así que en este vídeo simplemente era para aportar esa idea de que para mucha gente de nuestro entorno, amigos, familiares y tal, intentemos obsequiar en bienestar y conocimiento. Así que, bueno, me gustaría saber también tu opinión y saber si a ti también te gustaría que te obsequiaran con un masaje o que te obsequiaran a lo mejor con alguna visita a algún lugar, algún museo, algún sitio que a lo mejor no hayas estado, no hayas ido y que te gustaría que te obsequiaran con eso, más allá de a lo mejor, pues eso, de perfumes, de cosas que a lo mejor posiblemente no vayamos a utilizar nunca. Quien te ha hablado, Pedro Poc. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!